Realmente salió muy lindo a pesar de las inclemencias del tiempo, salió bárbaro. Pensábamos por ahí siempre, o sea, todos los actos centrales siempre se hacen en la plaza, pero bueno, como le dije a los chicos ayer, vamos a activar el plan B, que era hacerlo dentro del salón, porque el show no se suspendía, porque no se podía trasladar. Así que bueno, lo hicimos en las instalaciones del tiro, con la verdad que nos desbordó la cantidad de gente, mucha gente del pueblo, que nosotros también apuntábamos a eso, que era gente del pueblo, y de muchas localidades. Y de mucho de la zona, porque había San Carlino, sabía que fueron con sillones, equipo de mar. Sí, sí, nos encantó, la verdad que nos encantó. Si decimos que en ese salón había más de 600 personas, ¿estamos exagerando o es una cifra aproximada? Es una cifra aproximada porque habíamos colocado 480 sillas, y había mucha gente parada, y había mucha gente afuera del salón, que es el comedor, así que sí, calculamos que superamos ahí las 600 personas. ¿Y cuál fue el secreto? ¿Los espectáculos? Sí, yo creo que sí. El día se prestó también para estar adentro, porque siempre cuando pasa esto, las actividades en la plaza se suspenden. Entonces, bueno, queríamos hacerlo, teníamos la obligación de hacerlo. Yo creo que es, a ver, siempre en las fiestas patronales, a veces lo que más se divierte son los chicos, porque vienen los juegos, peloteros y demás. Y como coincide el 26 de julio, que es Santana y San Joaquín, que es el Día de los Abuelos, entonces también apuntamos a que la gente mayor tenga algún espectáculo que también a ellos le sirva y les interese. El querido Popo Chavino, que se llevó todos los aplausos. Y el mago Chiniti también, y Walter Gabriel también, después que terminó Popo, siguió Walter. Así que no, 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 la verdad que sí, muy, muy contentos. El coro vendió todas las tortas. Era la institución a la que le permitían algunos beneficios. Exactamente, se le permitía al coro, porque todos los años hacen la venta de tortas. Nosotros repartimos leche chocolatada, así que, y caramelos del Eritier, que nos donó. Así que, no, bien, 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 la verdad que es muy contentos. Y la última, pone la vara alta, le decía, para el año que viene, porque cuando las fiestas patronales tienen ese... Todas las fiestas patronales de todos los pueblos son muy apreciadas por los habitantes, pero cuando los espectáculos ya toman cierta jerarquía, ponen la obligación al jefe comunal de decir, bueno, ¿qué hacemos el año que viene? ¿Qué hacemos el año que viene? Si vienen muchas propuestas, Pelo ya se puede pensar. Bueno, la pregunta, no, sí, 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 pero bueno, uno ya, más o menos, lo va a... Tenemos todavía un año, va a ser un año de elecciones también, así que... ¿Y ahora tienen que pensar en febrero? Sí, en febrero presentar leístas, así que bueno, nosotros vamos a ir a otro mandato más. Yo como encabezando... Ya está decidido. Sí, sí, otro mandato más. Otro mandato más porque en realidad son muy pocas, muy poco el tiempo. En la comuna son dos años de periodo, pero en realidad es un año y dos meses porque tenés que poner, empezar a hacer campaña para la próxima elección, o sea que... Y a veces no podés demostrar si realmente podés llegar a complacer a todos con la cantidad de obras. Venimos bien encaminados y bueno, por lo menos para culminar, hacemos un periodo más para tratar de culminar con las obras que nos propusimos hacer en estos cuatro años. Después le van a pedir otros dos y así. No, pero también hay que ser... No sé si después hacemos dos años más, pero también uno tiene que ser consciente de que esto es para hacerlo un tiempo y después darle lugar a otro. Yo soy partidario de esa idea, hacerlo como mucho seis u ocho años y después tenés que darle lugar a otra persona porque nadie es imprescindible, porque bueno, la gente que a uno lo acompaña también tiene que ser partícipe y hay que darle lugar. Sí.